La verdad que muy conforme con el equipo Tenemos chicas con un buen fútbol Y bueno, contenta por el triunfo Muy bien, muy bien La verdad que Sergio el técnico me abrió las puertas Así que ni dudé en decir que sí Porque está mi hija también participando acá Así es que bueno, feliz por estar con el último campeón Del campeonato departamental y de la Copa de Campeones ¿Cómo sentís jugar con tu hija, disfrutar de este lindo deporte? Sí, una emoción muy grande Muy grande la emoción, pero bueno Ya a mi edad, mi último año en el fútbol Así que decidí venir a jugar con mi hija Para que ya quede para la historia de nosotras dos Bien, ¿cómo se prepara para lo que se viene? Y a full, a full Hace bastante tiempo que dejé de lado el deporte Y ahora sí que nos estamos preparando para volver con todas Así que estamos a full Gracias y suerte para lo que se viene Bueno, gracias a usted y a todas las personas que nos están acompañando A las chicas del plantel A Mayra Bueno, y a toda la gente de la subcomisión de Racing Y bueno, y a la comisión de Racing por el apoyo Gracias